¡Ese es White Mike! No jodas. ¿Puedes no contestar a una? No, estamos en vacaciones. A las 4.71 con Lexi en la pizzería. Si estás ahí en 5 minutos... Anoche me metí una cosa. Era como coca y luego como éxtasis y luego... Ya, se llama 12. ¿Puedo comprar algo? No vendo eso. Esto es lo que tienes que mover. 12. Yo paso de esta mierda del 12, tío. Hola, Jessica. ¿Cuánto? Me. Quítame eso de adelante, tía. ¿Qué coño te pasa? Es hora de que hables con alguien. ¿Quieres que vaya un loquero? Mi sequiatra es tan estúpido. Yo he intentado tirarme al mío. Tú tienes novia. En realidad no. Es demasiado buena para la vida que llevo. Dedos Azules me ha invitado a una fiesta hoy. ¿Qué fiesta? ¿De dónde lo has sacado? No encontramos a Charlie y Mike. Dejó un mensaje muy raro. Michael. ¿Papá? Lo siento muchísimo. Charlie ha muerto. No tienes disciplina, Mike. ¿Perdona? ¿Vuelves a meterte a esteroides? Sí. ¿Qué hacer? ¡A tu puta fiesta! Va a ser una fiesta famosa. Y yo seré famosa. ¿Es lo que quieres? ¿Ser famosa? Dame el tu alfa ahora. Sin la pasta, no. Puedo darte otra cosa. ¿Quién te ha dado el derecho de ir por ahí experimentando con la vida de los demás? ¡Ya! ¿Cuál es tu? ¿Quién te ha dado el derecho de ir por aquí? ¡Si te ha dado el derecho de ir por aquí!